Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigo, de un tiempo a esta parte, nuestro programa Entre Puntos está dedicando con más énfasis a los temas culturales, concentrando los temas de actualidad, política y economía en nuestro programa Contexto, que se transmite de lunes a viernes a las 9 de la mañana por este mismo canal de RNN, canal 27, y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, CTXT, espacio RD. Hoy vamos a mezclar literatura y arte, hablando de uno de los personajes legendarios que la imaginación literaria ha creado. Nos referimos a la obra Don Quijote de la Mancha, uno de los libros más leídos en el mundo, de la autoría del español Miguel de Cervantes, máxima figura de la literatura española. Existen muchos estudiosos de la obra de Cervantes. Quizás lo más que impacta en sus lectores son las referencias y citas sobre la libertad humana. Cervantes escribió la novela mientras estuvo cautivo y quizás estas privaciones marcaron su vida. El escritor fue apresado en cuatro ocasiones, dos por malos entendidos en su rol como cobrador de impuestos para la armada invencible que armó Felipe II contra Inglaterra y a él le tocaba recorrer esos parajes de Castilla de la Mancha y Andalucía recaudando especies como trigo, cebada y también recaudando dinero. Una tercera ocasión que estuvo preso fue de prisionero de guerra en Argel y una cuarta por un aparente descrédito de su familia. La vida de Miguel Cervantes transcurrió entre dos épocas, la renacentista y la barroca, de 1547 a 1616. Parece que del Quijote no se encontraron manuscritos. Esto también ha pasado con otros escritores como Shakespeare. El Quijote es una novela episodica como solían ser las novelas de caballería, donde la introducción de constantes nuevos personajes era común y por eso se van presentando como resúmenes para que el lector no se pierda. Él intenta parodiar, burlarse de este género y lo hace, pero termina haciendo la mejor novela de caballería. Como el Quijote, los temas de las novelas de caballería van desde el honor del caballero, el amor idealizado, hasta las batallas violentas y glorificadas, todo tejido dentro de la fantasía en un tiempo mítico. Cervantes no asistió a la universidad, pero tuvo una vasta cultura y refinamiento lingüístico. Muy temprano se escapó de España. Se conoce que tuvo clases particulares de gramática y sobre el arte de escribir. Las artes liberales y las lenguas clásicas las aprendió en su estadía en Italia cuando era soldado. Fue herido en la batalla de Lepanto en 1571 y aprovechó los años de recuperación para leer los clásicos y a los humanistas italianos como Petrarca, quien fue el precursor del humanismo y pilar, por supuesto, fundamental de la literatura italiana. En el Quijote, el tema está dado desde el primer capítulo y se repite episodicamente. Un tipo que de poco dormir y mucho leer se le seca el cerebro y adopta la idea disparatada de hacerse caballero andante 400 años después de que se habían extinguido los caballeros y decide recorrer el mundo, defendiendo huérfanas, viudas y otras causas loables. Lo más interesante del libro son las interpretaciones que permite y hoy justamente traemos a un coleccionista que ha colectado más de 2,000 piezas sobre interpretaciones de esta magnífica obra. Pinturas, esculturas, dibujos, grabados, caricaturas, sellos postales, monedas, medallas, billetes, libros. Todas estas cosas y estas obras componen la colección de Juan Miguel Madera. Hemos acogido con mucho entusiasmo otros importantes coleccionistas en nuestro programa y hoy nos maravillamos de entrevistar a un coleccionista de piezas inspirada en la obra legendaria de la literatura española de Don Quijote de la Mancha. Nos vamos a la pausa y regresamos con el coleccionista. Amigos, ya estamos en el aire. En el estudio con Juan Miguel Madera de la Fundación El Quijote de Madera. Bienvenido, Juan Miguel. Qué genialidad tuviste, ¿verdad? De construir alrededor de este personaje legendario, aparentemente ridículo, ¿verdad? Y convertirlo en una referencia de nosotros. Él que hace, Miguel Cervantes, quien hace del Quijote un personaje aparentemente ridículo, un caballero andante que es loco pero a la vez es cuerdo. Entonces, tú hacer esta colección con todas estas obras de artistas diferentes, de todas estas interpretaciones que son complejas porque los personajes de Sancho Panza y el Quijote son muy interesantes y permiten muchas lecturas y por eso puedes tener todas estas obras. Es bueno destacar que Don Quijote es loco pero solo a ratos porque a intérvalos, cuando son temas ajenos a él, él se vuelve muy sabio y tiene entonces lo que se podría llamar como una locura ambivalente. Entonces, las interpretaciones de los artistas sobre esta obra, me imagino que son, bueno, una colección fascinante, he visto algunas de las tuyas y por eso quiero comenzar preguntándote, ¿cómo surge en ti la idea? Si habías coleccionado otras cosas antes, ¿cómo ha sido esta evolución y esta próxima exposición que les anuncio que viene por ahí, ¿cómo surge la idea? Bueno, Mónica, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que nos das por primera vez de estar acá hablando del Quijote, de la colección y cómo inició. Eso fue en el año 1991, en un viaje de entrenamiento para la empresa que en ese momento trabajaba. Fui a España y fue una de las mejores experiencias que he tenido profesionalmente y la persona, Miguel Ángel de Antonio Rubio, me llevó a una tienda porque yo quería traerme un recuerdo y me dijo, cómprate eso. Me compré un Quijote de hierro colado, que lo conservo hasta hoy en día y eso empezó a tener una atracción. Inicialmente, cuando estaba pequeño, coleccionaba piezas, coleccionaba monedas de mi papá cuando viajaba. Entonces, desde pequeño venía con esa inspiración. Entonces, en mi trajín profesional, fui trasladado a Honduras y ahí volvió a impresionarme el personaje. ¿Ya habías leído el Quijote? Lo había leído en el colegio. En el colegio como todos, pero no recordamos mucho. Después de eso, lo he leído ya cinco veces y lo estoy leyendo actualmente porque me gusta, como vengo con el proyecto de la exposición que vamos a hablar más adelante, poder estar todavía más profundizado sobre eso. Entonces, a partir de ahí empecé con la parte de coleccionar esculturas en madera, de ahí pasé a pintura, de ahí pasé a sellos, monedas, billetes. Gracias a un amigo, Fernando Báez Guerrero. Ah, no sabía. Sí, él me dijo, ven, ¿por qué no te pones a coleccionar los sellos? Hace cinco años empecé y recientemente terminé la colección. Gracias al apoyo de un amigo, Manuel Papaterra, tengo ya todos los sellos que se han emitido desde 1905 hasta por lo menos el mes de marzo sobre el Quijote o Cervantes. He completado una colección de sellos. Pero tú sabes, Juan Miguel, que a mí me ha parecido interesantísimo. Conozco muchos coleccionistas, de hecho los he entrevistado en mi programa, pero no conocía como un coleccionista que se haya dedicado a la obra específica de alguien y más el Quijote que por las interpretaciones, como decía en la introducción, que se pueden hacer de su obra, pues cubren un amplio espectro de lo que es la historia de la humanidad. Porque en estos temperamentos están concebidos y en todas estas ironías que él provoca están contenidos tantas situaciones disímiles que a mí me parece interesantísimo. Es una obra que le permite a los artistas, como tú dijiste en la introducción, es el libro más leído y más traducido después de la Biblia y eso ha inspirado a muchos artistas visuales. No hay una parte en el mundo que no tenga una representación artística sobre el Quijote, no hay. O sea, todo el globo terráqueo en Rusia, en Escandinavia, o sea, es en Lituania, o sea, tú te ves en toda parte del mundo, hay una representación del Quijote. Incluso, Juan Miguel, yo voy más lejos. Fíjate que los personajes de la literatura, de las comedias y de situaciones de la vida van y vienen. Sin embargo, el Quijote se ha mantenido durante muchísimos siglos, desde el siglo XVI hasta ahora. No hay quien no conozca la figura física de Don Quijote y Sancho Panza. Mira cómo se ha, cada vez incluso se fortalece. De hecho, hasta voy a mencionar nuestro director, el licenciado Ricardo Rojas. Le digo, ay, te tengo de Navidad un rico vino. Me dice, mira, y se me quedó algo. Mira, yo lo que quiero es un libro del Quijote. O sea, que fíjate cómo todavía, y dice, tengo muchas versiones, pero los estoy coleccionando. De manera que es un personaje, tanto Cervantes como los personajes de este libro, que despiertan muchísimo interés. Es que, según los estudiosos y lo que he podido investigar, Cervantes se representaba en el Quijote. Exacto. Realmente ese libro ha trascendido los tiempos. Cervantes lo escribió en 1605, la primera parte, y en 1615, la segunda parte. Siglo XVII, sí. O sea, donde está lleno de valores y principios. Yo siempre digo que hay unos capítulos interesantes dentro del libro, como es el personaje de Marcela. Son los capítulos 12, 13 y 14, que habla sobre la femineidad, sobre la libertad de la mujer. Asimismo, los capítulos de la segunda parte, del 42 al 53, que habla de los consejos que le da Don Quijote a Sancho Panza antes de ir a gobernar la insula barataria. Y si tú te circunscribes en esos capítulos, te puedes poner en esta fecha y son funcionales y tienen la práctica en nuestros días. Entonces, ese libro ha trascendido porque tiene muchos, como te dije, muchos valores y principios y muchos consejos que siguen siendo válidos en nuestra época. Y cómo al final Don Quijote se cansa y es Sancho quien lo anima a seguir, que era el que al principio no estaba de acuerdo. Y nos pasa en la vida. Cuando estamos mucho detrás de una causa loable y finalmente nos cansamos porque pensamos que ya no podemos más. Entonces, los otros quizás tardíamente se dan cuenta y nos dicen, no, pero es importante. Y también son moralejas cada vez. Sí, es interesante. Te voy a decir algo. ¿Cuál era el ideal de Don Quijote? Dulcinea. El ideal, la fidelidad. Todos tenemos una dulcinea. Todos tenemos una meta. Todos tenemos. Y eso era lo que trataba de Cervantes a través de su personaje, que a sí mismo lo presentó como una persona que era loca, pero en su momento era cuerdo y terminó siendo cuerdo. O sea, al final dice que Don Quijote se sanchificó y Sancho se quijotizó. Entonces, es una de las cosas que me ha inspirado y me ha llevado a llevar esta colección, donde he reunido piezas de artistas visuales de toda América. Desde Canadá hasta Tierra del Fuego, tengo representación de los artistas visuales, ya sea en pintura, grabado, escultura. Solo de América también. Tengo de Europa, pero de América completa lo tengo. Completa. De Europa tengo unos ocho, nueve países. Mi objetivo es poder completar del mundo, pero ese es un ideal, ese es mi dulcinea, poder llegar a cumplir eso. Y realmente lo que he podido conocer, porque donde me dicen que hay un museo del Quijote, yo llego. Como es uno de los museos más preciosos, más interesantes y más maravillosos que he visto sobre el Quijote, que es el Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato. Que tiene una colección impresionante y ese es mi dulcinea, ese es mi norte. Lograr tener acá en República Dominicana un museo, porque tengo lo principal que es la materia prima, las piezas. Un museo del Quijote que permita compartir abiertamente la colección y darle un espacio de oportunidad a esos artistas visuales que por su diario vivir no han tenido la oportunidad de poder tener ese espacio. O sea, son proyectos que tengo en mi mente para ver de qué manera lo logro desarrollar de manera positiva. Ese es mi dulcinea. Interesante, muy interesante. Juan Miguel, en el público dominicano y en los artistas dominicanos, tienes obras del Quijote, ¿verdad? Sí. Tanto de pintura como escultura, ¿o no? Sí, tengo una serie de curiosidades que vamos a decir. Tengo una de las últimas esculturas que hizo José Ignacio Morales, el del artístico, que aún todavía no ha sido expuesta, que me fue entregada en el mes de marzo, a principios de marzo, antes de aquella situación fatídica que pasó con él, el fallecimiento. Tengo piezas hechas de reciclaje de otro artista. O sea, te lo entregó poco antes. Sí, un domingo. Pero tú se lo encargaste. Yo siempre hablo del tiempo al costo. Estuvimos hablando casi por seis o siete años. Y él desde un principio acogió mi idea y estuvo elaborando. O sea que la idea en concretarse duró seis o siete años. Él la concretó, pero terminar la figura fue hasta marzo del 2020 que la recibí y realmente es una de las piezas interesantes y valiosas que tengo. Un gran artista era, el artístico. Tú sabes, Juan Miguel, que yo desde muy joven nunca lo he hecho, que conste, pero he tenido la inquietud de anotar el tiempo que me toma cuando se me ocurre una idea a la concretización de la misma. Y te lo menciono porque me acuerdo de esto. Fíjense que las cosas toman su tiempo y de hecho muchas veces no se concretizan en visible, pero dan paso a otras ideas que esas sí se concretizan. Y por eso el éxito en la vida tiene mucho que ver con la constancia. La constancia es lo que, cuando vemos muchas personas exitosas, quizás la característica principal es eso. Es que comienzan un ciclo y lo terminan. Y por eso yo decía, bueno, porque a veces uno divaga, ¿verdad? Tiene una idea, se dispersa y no lo concretiza. Pero cuando anotamos algo, que comenzamos una idea y vemos cuándo se concretiza. Eso si lo hiciéramos desde muy jóvenes, nos ayudaría muchísimo a tener éxito en lo que emprendemos. Bueno, pues te voy a decir, yo tengo un cuadernito donde yo he venido anotando desde hace casi 30 años todas las cosas que se me han ocurrido. Viste. De ver de qué manera puedo sacarle el mayor provecho a este proyecto. Qué interesante. Una de las cosas, dicen que el agradecimiento, el pensamiento dice, el agradecimiento ese es el alma del corazón. Sí, señor. Entonces, fue en el año 2018, empecé a tener contacto con el personal del Baveque Secundaria, del Centro Educativo Baveque Secundaria. Y en el año 2019, para el mes del libro, me permitieron por primera vez cederme el espacio. Sabes que me acuerdo que ese mail me lo mandaron y yo no pude asistir. Pues ahí pude hacer mi primera exposición. Realmente para mí fue interesante porque tuve la oportunidad de compartir con los jóvenes, poder tener un día completo, de darle charlas sobre el Quijote, sobre la figura, sus curiosidades. Y eso empezó, ahí fue que empezó todo mi camino que tengo el día de hoy y tengo la oportunidad de estar aquí. Donde Baveque me abrió la oportunidad. De ahí logré, a través de la directora, la señora Perdomo, pude contactar al Centro Cultural Pereyó. Y en el año 2020, felizmente, a través del apoyo de Julia Castillo, abrimos la exposición en enero del 2020, que para mí fue una emocionante. Y lamentablemente vino la pandemia, se tuvo que suspender y entonces se reabrió de manera parcial y a mediados del año pasado, 2021, se concluyó. Pero ahí no ha parado todo. Este año he vuelto como agradecimiento al Colegio Baveque. Estoy actualmente con ellos compartiendo unas 35 piezas donde los jóvenes. He podido darle algunas visitas guiadas para que ellos se involucren. Yo digo que tengo una enfermedad que es contagiosa y no tiene cura, que se llama Quijotitis aguda. Bueno, tú mismo señalabas cómo en el libro Cervantes deja ver que las cosas se contagien. Y Don Quijote se contagió de Sancho y Sancho se contagió de Don Quijote. Y por eso, Juan Miguel, es que es tan importante irradiar buenas energías. Porque tanto las malas como las buenas se contagian. Cuando irradiamos ímpetu de optimismo, alegría, positividad, se contagia. Fíjate que a veces tú entras a un espacio y te sientes pesado. Mientras que cuando entras y todo fluye. Pero yo creo que incluso pudiéramos cambiar estas energías cuando entramos a un espacio, si estamos seguros de lo que queremos proyectar. Y por eso es tan importante estar consciente de esto. Porque como decíamos, ahorita me maravillé cuando tú dices de que tienes un cuadernito donde apuntas las ideas que se te ocurren. A mí todo se me olvida. Yo todo tengo que anotarlo. Pero antes no se me olvidaban tanto las cosas. Y es que todos, señores, hay que anotarlo. Vivimos muy a plenitud. Yo diariamente veo demasiadas personas, tengo demasiadas ideas. Y lo que no anoté se me olvidó. Entonces, si nos convertimos en personas que nos proponemos ser positivas y proactivas, vamos a tener mejores resultados. Y tú eres, pues, un ejemplo. Yo quiero que tú me digas, Juan Miguel, si recuerdas algún comentario de estos muchachos que tú le explicas a estas obras del Quijote, o entre estos artistas que los reproducen, que hayan hecho comentarios que te han impresionado sobre su obra, sobre su interés, o sobre cualquier curiosidad. Mira, en aquella ocasión que estuve en el año 2019 en el Colegio Baveque, un estudiante de primer grado, de secundaria, él me preguntó, su curiosidad era saber que dónde yo tenía todas esas obras. Entonces, yo le decía que la conservo, que la cuido, y él volvía a insistir, que dónde tenías esas obras. Fue tan insistente el niño de decirme eso que yo le dije en mi casa. Y él me dijo, usted debe tener una casa muy grande. Y yo, no, lo que hay que tener es una casa ordenada para tú poder tener eso. Entonces, eso te puede decir en ese momento. Y él se inspiró, dice, yo voy a leer el Quijote. O sea, fue una de las cosas que para mí me dio satisfacción, porque lo que busco es, a raíz de todo esto, es poder motivar a las personas a leer el libro, a poder interpretarlo, a poder tener una mirada diferente, porque en algún momento de su vida, esa lectura le va a servir como una forma de fortalecer, como te dije, los valores y principios que están en todo el trayecto de los 126 capítulos que tiene el libro. Fíjate que todo tiene que ver un poco con la cuestión espacial. Y ese joven, al preguntarte dónde las tienes, es porque ya se imagina las obras, y eso le da una concepción más real, más concreta, de cómo puedes tenerla, de cómo ha llevado a cabo esta iniciativa. Y mira cómo él vuelve, no vuelve, se anima a leer al Quijote. Y entre los artistas, ¿hay algo en común entre, has podido percibir entre estos artistas que reproducen, o más bien interpretan, las situaciones en el Quijote, las expresiones y demás? Sí, mira, dentro de las cosas que he tenido dentro del proyecto, hay uno que tengo que se llaman los 100 Quijotes del mundo, que son personajes quijotescos, que han estado dentro de la vida diaria, que han demostrado. Pues un artista plástico, Ramón Brito, él hizo dos caricaturas del Quijote, pero con los personajes que son Nelson Mandela y Mahatma Gandhi, que son dos Quijotes, uno por la paz y otro por la igualdad. Y se nota que él leyó a los personajes para lograr esa interpretación quijotesca de esos dos personajes, porque entre la semana pasada, que hizo una visita guiada en Babeque, un joven que vio la obra que le impactó, la de Nelson Mandela, él vio que en la obra veía la desigualdad. O sea, es una forma de cómo el artista logra impregnar lo que es el conocimiento de un personaje a una condición que es lo que se le solicitó y logra impactar a un joven, donde para mí es impresionante que el artista haya logrado haberse esforzado para expresar lo que él quiso expresar con el personaje o con los dos personajes, Don Quijote y Nelson Mandela. Me parece súper interesante cómo comparar estos dos personajes y ponerle características de lo que son Don Quijote y Sancho Panza. Nos vamos a ir a la pausa, Juan Miguel. Y en el próximo segmento yo quisiera que tenemos muchas imágenes que las fueran pasando para que tú nos hables un poco sobre estas imágenes, de sus características y valor artístico y para ti como coleccionista. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. Amigos, nos acompaña Juan Miguel Madera, coleccionista del Quijote de Madera y hablamos de la obra y de su colección. Les quiero señalar que cuando se publica la obra de Cervantes por primera vez, aparecen muy prontos, y algo de esto había comentado ya Juan Miguel, aparecen en fiestas y obras estos personajes carnavalescos de Don Quijote y Sancho Panza. Entonces, amigos, esto deja ver cómo estos personajes se fueron haciendo muy famosos muy rápido. Se dice que el modelo de Don Quijote y Sancho Panza viene de muy atrás, de dos personajes carnavalescos que son Don Carnal y Doña Cuaresma. Estos dos personajes antagónicos y contradictorios, Doña Cuaresma, pues, se caracterizaba por ser una vieja, la verdad, flaca y esquelética, de rostro muy anguloso, como es Don Quijote, y que se alimenta con alimentos cuaresmales. Y Don Carnal, un personaje rechoncho y gordo, con la cara roja, por los placeres de la comida y el vino. Si vemos los rasgos físicos de Don Quijote y de Sancho Panza, podríamos ver, ¿verdad?, algún parecido reflejado en estos. Es posible que cuando Cervantes inició, pues, haya estado inspirado en estos personajes carnavalescos. O sea, hay conclusiones de todo tipo, porque, como decíamos, es una obra que tiende mucho a la interpretación. Y esto es la riqueza de esto, que deja, es como la pintura, que cuando vemos un cuadro, quizás no tenemos la misma impresión del autor. Pues, en este caso, con la obra de Cervantes, pasa esto. Entonces, vamos a ir viendo estas imágenes, Juan Miguel. Y tú me puedes ir hablando un poco de la historia de cada uno, de cuando fuiste. Por ejemplo, ¿qué eres tú de profesión? ¿Cómo surge esta ficción? Que veo que es lejano a tu profesión, porque tú de profesión no eres artista, ¿verdad?, de oficio. Sí, no, yo estoy, soy formado en el área de mercadeo. Estuve por más de 30 años en una empresa farmacéutica multinacional. Y ahora estoy en la asociación que aglutina a las empresas farmacéuticas. O sea, mi mundo ha sido el sector farmacéutico y de consumo. Pero la oportunidad que tuve de vivir y viajar por muchos países, me puso en contacto con muchos artistas visuales. Una de las cosas en mis viajes que tengo como fundamental, que aparte de visitar un supermercado, visitar una farmacia, tengo que visitar un museo o un centro de arte, porque eso me llena el espíritu, me inspira. Y dentro de las cosas, aunque no soy un artista, yo voy a pintar mi propio Quijote. Así. Voy a hacerlo con la técnica como pueda, tengo ya la conceptualización. Pero vuelvo y te digo, mi área ha sido el sector farmacéutico. Y mi pasión ha sido Don Quijote de la Mancha. ¿Desde qué? ¿Cuántos años tenías cuando compraste ese primer Quijote? Eso hace 31 años, tendría como… Ya mucho. Sí, en el 1991 fue que lo compré, marzo de 1991, y ahí empezó la historia. Que después, con el tiempo, al ir reuniendo piezas, se me ocurrió la idea de comenzar a compartir. A través de un amigo, José Manuel Enrique Soñé, me invitó a que diera una charla sobre el Quijote en el año 2017 a los miembros de la sociedad numismática. Y eso comenzó a formar en mí el deseo de poder compartir lo que había reunido. Y una forma fue hacer la fundación El Quijote de Madera. Ahí hiciste la fundación. Sí. ¿Por qué El Quijote de Madera? La fundación empezó en marzo del 2018, porque El Quijote es de madera, o sea, no madera del material, es madera mi apellido. ¡Oh! Sí. ¡Qué bien! Y logré hacer todo el diseño gracias a la… Si lo puedo decir, al amigo Felipe Pagés, a través de la agencia, me hicieron el diseño. Y a las exposiciones, he registrado todo eso, se llaman Los Quijotes de Madera, porque Los Quijotes son… De madera. De madera. O sea, de Juan Miguel Madera. Y hay personas que me preguntan que por qué solamente en ese material. Y les digo, no te has dado cuenta que ese es mi apellido. Y esa ha sido la inspiración. Entonces, hacer la fundación, he comenzado a compartir lo recolectado a través de charlas, porque en el tiempo me certifiqué en el estudio del Quijote con la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, y después hice una a distancia con la Universidad Autónoma de Madrid sobre la España del Quijote. O sea, que tú eres un experto en el Quijote. Bueno, estoy buscando tener el suficiente conocimiento para poder responder de manera eficiente cualquier inquietud, porque uno nunca sabe quién va a estar enfrente, y pueden venir preguntas. Y por eso me he esmerado, y te voy a decir, voy por la, creo, cuarta o quinta vez que me estoy leyendo el libro, y no tengo que leerlo en un capítulo en particular. Me voy leyendo algunos capítulos que quiero reforzar un poco más el conocimiento. ¿Cuál es el capítulo que más te gusta del Quijote? Los capítulos de Marcela, el 12, 13 y 14, porque en esa época Cervantes defendió a la mujer, la mujer que era libre, que la mujer debe ser libre. Y no sé si conoce un poco, es Crisóstomo, un pastor se enamora de Marcela por ser una mujer bella, y ella lo rechaza. Y al rechazarlo, al no aceptar ser correspondido, Crisóstomo se suicida. Y sus compañeros pastores la fueron a buscar a ella para, siendo la culpable, decían que era la culpable, y entonces ahí entra Don Quijote en esos pasajes, llega, tiene en contacto, y defiende la posición de ella, defiende de que la mujer, por ser mujer, tiene su derecho a ser libre. Y ya tú te imaginas en esa época, 1605, cómo era la mujer. La mujer o era ama de casa o era monja. A veces podría estar en el servicio libre. Entonces, eso me fascina porque ya en esa época había una posición, había un machismo, pero había una posición sobre la defensa de la mujer. Claro, una denuncia social. Sí. Otro de los capítulos interesantes para mí, que es uno de los más famosos, es el del Molino. Ah, mira, tenemos en pantalla. Si nos lo ponen aquí abajo también, para poder verlos, para que él vaya. Ah, bueno, que tienen que ser ahí. No se nos va a olvidar el capítulo del Molino, pero háblame un poco de cada obra también. Esta pieza es de un artista venezolano que vino acá al país, vino a buscar nuevas oportunidades, y le hablé del proyecto, lo conocí a través de otro artista plástico, Jimmy Verdecia, y él hizo esta obra impresionante, fue donada por él. Él se fue de acá del país, se fue a Chile. En Chile le presentó el proyecto a una persona, a Karen Pinto, de la calle, y ese ha sido mi contacto en toda Sudamérica, ponerme en contacto con todos los artistas visuales de la fundación que ella tiene, se llama Prisma Internacional, y he podido, por eso me pude expandir a Sudamérica. Esa obra es un autorretrato. Esta es una caricatura de Víctor Ochoa, yo tengo unas 20 o 25 caricaturas de él, donde él usa el personaje de Don Quijote a situaciones de nuestra vida diaria. O sea, ahí está el motoconcho, hay otro que es el palito, que vende palito de queso, hay el limpia botas, está el canillita, así. Sí, esta es la obra más pequeña que tengo, que es de José Ramia Guzmán. Esa obra tiene una 1.3 pulgadas de ancho, de alto por una pulgada de ancho. Esa es la más pequeña. Dios mío, qué pequeñita. Y así sucesivamente, te puedo hablar. Y me dijiste que tienes la colección completa de los sellos que se han hecho sobre Don Quijote. El primer sello que se hicieron fue en 1905, para el aniversario de la primera parte, y fue la primera vez que se hicieron sellos, y fue en España, se hicieron 10 sellos, que ya los tengo en mi poder. O sea, que es una colección sumamente valiosa. Ese es Víctor Ochoa también como mecánico, el Quijote. O sea, es impresionante cómo ese caricaturista logró representar situaciones cotidianas dominicanas o del folclor dominicano en esas piezas. Entonces, me hablabas del capítulo de Los Molinos, que también es muy mencionado, que él lucha contra los molinos, creyendo que son soldados. Continúa, que te interrumpí. Sí, no, ese capítulo es interesante porque, aunque es una obra de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha, Cervantes utilizó a ese personaje muchas veces para criticar a la monarquía y a la iglesia. Y es una representación de la explotación del campesinado, que lo engañaban en la siembra, en la clasificación del trigo, y lo engañaban en el pesaje del trigo. Por eso en Los Molinos, él los representa ahí y que lo vas a combatir. O sea, es una forma muy particular de Cervantes, de con un personaje que era loco, que nadie le hace caso a los locos. Por eso también lo pone loco. Exacto. Porque si no hubiese sido loco, quizás no hubiera podido escenificar toda esta sátira, ¿verdad? Exactamente. Aquí tenemos otra, Juan Miguel. Esa es una escultura de un artista de Brasil, hecho en madera, totalmente madera, donde es impresionante. Esa pieza duró casi cuatro o cinco meses en llegar al país, porque en medio de la pandemia él envió. Esa es otra pieza de otro artista, un artesano que trabaja el hierro de Brasil también. Es una obra impresionante. ¿Qué tamaño tienes grande? Esa pieza tiene unas de altura, unas 22 pulgadas de alto por unas 16 pulgadas de ancho. Interesantísimo, interesantísimo. Bueno, Juan Miguel, y todo esto se va a hacer en una exposición. Tengo entendido que en agosto, ¿verdad? ¿Qué nos tienes? ¿Qué nos traes? ¿Qué nos ofreces? ¿Y será en distintos lugares? ¿Qué persigues con esto? Mira, una vez, si puedo hablar de personas, estuve reunido con María María León y ella, motivándome para ver de qué manera podíamos hacer una exposición, me dijo, búscate una fecha importante, una fecha que sea principal, que permita tener un enlace. Pues, una de las cosas que se me ocurrió fue cuando estaba revisando fechas, que este año se celebra el 400, se conmemora el 475 aniversario del natalicio de Miguel de Cervantes. Y en el año 2010, estamos en 2022, en el final de 2020, empecé a conceptualizar y ya en el 2021 empecé a desarrollar el concepto de la celebración de este evento, la conmemoración de este evento, donde esperamos que iniciara a principios de septiembre y finalizar a finales de octubre, porque el 29 de septiembre es la fecha que se tiene como hipotética que nació Cervantes. ¿Por qué? En esa época, cuando alguien nació un niño, lo bautizaban temprano y lo bautizaron el 9 de octubre. Entonces, como le pusieron Miguel, asumen que el 29 de septiembre, que dio San Miguel, fue su fecha de nacimiento. Entonces, vamos a tener un circuito expositivo, donde vamos a estar en varios lugares. No sé si puedo mencionar. Sí, sí, puedes mencionar. Vamos a estar en Casa de Teatro. Vamos a estar en el Centro Cultural de España en Santo Domingo. O sea, que un circuito caminando lo podemos hacer. Sí, vamos a estar en la Sala Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura, pero el circuito va a tener como eje central la ciudad colonial. Muy bien. Vamos a estar también, que felizmente ayer tuvimos la confirmación, en la Sala de Exposiciones donde está el Monumento de Montesinos, de Fray Antón de Montesinos. Es un sitio bellísimo. Y hemos desarrollado, estamos desarrollando un pasaporte de visitas, donde los asistentes tienen que sellar en cada lugar. Es como que si fuera a visitar varios lugares. Es un proyecto que venimos conceptualizando desde ese tiempo, desde marzo del año pasado, teniendo reuniones con las instituciones, buscando las facilidades, buscando la oportunidad. Y me dicen que por qué en tantos lugares, porque hasta el momento, y según mis conocimientos, no se ha hecho una exposición temática en varios lugares al mismo tiempo. Y en una de las… Itinerante, como Don Quijote. Sí, y una de las cosas que me dicen que si podría, si tendría la capacidad de una persona que estuvo en el proceso de evaluación, yo ando con una carpeta con todas las obras y la presentación, en esa oportunidad tenía un poco más de 1.800 obras, ahora ya sobrepaso casi las 2.000 piezas, porque he tenido la bendición, digo que ha sido una bendición para mí, porque tengo 5 obras de Venezuela que vienen en camino, hay 3 obras de Ecuador, me llegaron 14 de Chile. ¿Que ya obtuviste o son para la exposición? Son para la exposición. Son para la exposición. Pero yo no cuento con lo que no esté físicamente acá. O sea, hay unas 25 o 30 piezas que pueden llegar y pueden estar. Pero sin eso lo haces igual. Igualito. ¿Tienes algunos invitados internacionales para este circuito? Bueno, esa es una buena… A mí me gustaría que tú hicieras alguna conferencia, que no solamente fuese ir a ver las obras. Sí. O visitas guiadas, no sé. Eso es parte del proyecto, vamos a tener visitas guiadas, van a haber conversatorios. Y lo más interesante que te puedo decir es que felizmente también he tenido la bendición que a través de la Sociedad Numismática Dominicana y el Instituto Postal Dominicano, el 29 de septiembre, se van a poner en circulación cuatro sellos postales y un souvenir que sumado su valor, suman 475 pesos para tener… Pero entonces, ¿esto se hizo a raíz de esto o esto ya estaba programado a hacerse? No, eso es todo dentro del proyecto. Me parece fantástico. Estamos ya en los toques finales también para emitir una medalla conmemorativa al evento. Y eso es todo, ha ido uniéndose dentro de una planificación, dentro de ese cuadernito de cosas para anotar, para ver de qué manera podemos lograr con toda la pasión, con todo el entusiasmo y el apoyo de muchas personas que han confiado en este proyecto, han creído en este proyecto y me han dado el visto bueno para estar dentro de esta conmemoración. La primera vez que obtuviste una pieza, que me dijiste que estabas en Honduras. En España. En España, ah, en España. Fue la primera vez, o sea, en Europa, que obtuviste. Y por supuesto, Cervantes, español, hace 30 años la obtuviste. Mire, lo hiciste como un souvenir, pero no tenías ni idea de que te ibas a convertir en un coleccionista de todas estas piezas. Luego volviste, compraste otra, compraste otras. ¿En qué momento nace la pasión de coleccionar Quijotes? Y en qué momento, bueno, ya me dijiste que hace poco es que lo quieres exhibir. Te lo pregunto porque dentro de la mente, de la imaginación, del querer hacer de un coleccionista, para mí está exponer. Porque es que tener las cosas, es como digo yo, es como la felicidad, que si soy yo solamente el que soy feliz. Bueno, qué felicidad tan rara, porque aquí estamos siendo felices grabando este programa porque tú estás entusiasmado y yo también, incluso los muchachos que lo están grabando. Pero si yo soy solo, entonces lo mismo pasa con el coleccionista. Es verdad que el placer de ver y contemplar una obra es individual, pero ese placer también de compartirlo, ¿cómo se engarzan estas dos cosas? Mira, cuando empecé fue algo fortuito, como te dije. Pero después con el tiempo que fui recolectando y viendo diferentes estructuras, temáticas, formatos, etcétera, empieza otro asunto de comenzar a ampliar lo que tengo. He logrado retenir alrededor de casi 500 libros sobre el Quijote. El más antiguo que tengo es de 1840. Tengo las mujeres del Quijote, el Quijote Chapín, las rutas del Quijote, el hombre que se volvió loco leyendo el Quijote, etcétera. Entonces, cuando tengo eso y con la inspiración de los amigos de compartir, porque cuando hacía a mis hijos las fiestas en la casa, los amigos de él decían, mira, pregúntale a tu papá si nos puede dar una visita guiada. Y a veces me tomaba media hora, 40 minutos. Y esa inspiración de ellos sentir el deseo de conocer la historia de cada pieza me llevó a compartirlo, a poder llevarlo, a tener esa oportunidad y esa satisfacción. O sea, que ese fue el detonante, podrías decir. Ese interés de los amigos de tus hijos. Sí, sí. Y amigos que me decían, pero convierte tu casa en un museo. Entonces, ahí empezó otra inspiración. Y otra necesidad de ampliar cada vez más, cuando me di cuenta que tenía algunos países de América, lo mío fue completar América. Y por eso te digo que agradezco a esas personas que han sido artífices de poder llegar a cumplir ese objetivo. Te puedo decir que entre la persona que te dije, Karen Pinto, de Chile, me contactó con una persona de España. En el año 2005, que era el 400 aniversario de la primera parte, se hizo un proyecto que se llamó Un Escaparate para el Quijote, donde la artista Linda de Sousa recopiló, invitó a 53 artistas plásticos para que interpretaran el prólogo y cada uno de los 52 capítulos. Esa exposición se dio en la calle Mayor, en Alcalá de Henares, que es la ciudad de nacimiento de Cervantes. Y fue un éxito total que comenzó a recorrer España. La conozco a ella en el 2018, 17, y te voy a decir que la bendición que esa colección, la original, las tengo yo. ¡Wow! Le cambiaron el nombre y le llamaron El Quijote Viaja a Santo Domingo. ¡Maravilloso! Y las originales están en mi colección y ellos se quedaron con copias impresas donde han seguido haciendo el recorrido en España. Por eso te digo, ha sido una bendición y al tener todo eso, lo más interesante es compartirlo, poder tener esa mirada. Es la satisfacción del coleccionista, pienso, ¿verdad? Esa mirada del espectador, esa mirada del visitante, que me puede permitir a mí por lo menos tener otros elementos adicionales para seguir acumulando conocimientos, historias, anécdotas, etc. Bueno, Juan Miguel, pues entonces para despedirnos te voy a comprometer con que me debes una visita guiada a tu casa antes de la exposición para conocer, pues que tú mismo me vayas narrando todas estas aventuras tuyas, en este caso, alrededor de la obra de Don Quijote, que cada uno de estos artistas tendrán su propia historia, igual que tú como coleccionista la tienes. Ha sido maravilloso tenerte aquí en el programa conociendo esta fundación, el Quijote de Madera, y te prometo que asistiré a ese circuito que prepararás en septiembre de este año en distintos lugares de la zona colonial y de Santo Domingo e incluso del interior. Amigos, será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!